Sostiene un poco la estabilidad emocional, la estabilidad del ánimo, porque sigue apareciendo el tema de la dirección, pero multiplicado por tres. Con lo cual, en esta lámina vemos mucho más la relación de la persona ante las situaciones de hostilidad, de frustración, internas y externas. Es exactamente lo mismo, como uno se maneja frente a las frustraciones propias y las frustraciones que le genera el ambiente. Esto básicamente uno lo ve en la oblicuidad. Entonces, en ese caso, teníamos, que lo podíamos ver desde el tema de la ambulación, por ejemplo, cuando las personas hacen las columnas más verticales. A ver este que mandaste vos, Juli. Bueno, acá mirá, en este, no sé las chicas que están con el celular, pero si no, por ahí, para que cierro y lo muestro. Fíjense esto que les decía. Sí, está interesante. No, mirá, a ver. Bueno, fíjense que la lámina, la columna 1 y la 2, está mucho más separada. A ver si me quedo ahí para ver. Está separada. ¿Ven? Bueno, ese ahí tenemos, por ejemplo, ondulación. Bueno, fíjense que la 3 es un desastre. Está curva, no solamente que va para arriba, sino que se ondula. Y ahí el tema del trazo, estoy viendo. Está medio pesado el trazo. No sé qué lápiz. ¿Te tomaste virtual, Juli? Porque puedes, ah, presencial. O sea, que el lápiz se lo diste vos. Es un 2HB. Bueno, por eso, porque a veces cuando uno le pide el lápiz 2HB. Claro, pero vos siempre que veas un trazo así, le decís, ah, ¿te fijás el número que dice el lápiz? Porque por ahí puede ser un 3 o un 3B. ¿Por qué? Porque si no, interpretar ese trazo grueso, además de que tiene bastantes indicadores de impulsividad de este dibujo. Ah, mirá, tenés, por ejemplo, de lo que vimos recién, chicas, tiene, fíjense la separación entre la A. Uy, no sé por qué se pone el flash. Esa es la computadora, ¿no? Entre la A y la 1, ahí, fíjense la distancia que hay. ¿No? Muchísima. Bueno, este después lo retomamos. Pero está. Entonces, ven cómo aparecen estas cositas proyectivas. Y lo cuarto que tendríamos que mirar, entonces, dirección de las tres filas, oblicuidad. Es acostumbrarse a ver nada más, ¿eh? Tratamiento del óvalo, la secuencia, cómo lo hizo. Y el quinto, perdón, el quinto factor sería justamente esto mismo que aplicamos, que dijimos que también lo vamos a aplicar a la 3. La distancia entre la primer columna y la segunda columna. Entonces, observar, voy a poner así, observar. Distancias. Tendrían que ser iguales, son iguales. Son equidistantes, ¿eh? Distancias. Entre columna 1 y 2. Si son, es estable. Y entre columna. Este tiene 11. Entonces, diría, entre la 10 y la 11. A veces, a ver, voy a mirar este que mandaste. A veces puede ser que la distancia sea más en una que en otra. Acá no hay, en esto, por ejemplo, en el último...